hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con after us este juego con mecánicas de deck building de 1 a 6 jugadores en la caja pone que a partir de 14 años y con partidas de unos 45 minutos de duración queréis conocer after us pues quedaros 2083 la humanidad se ha extinguido hace varias décadas y mientras el mundo vuelve a sus orígenes los primates siguen evolucionando formarán tribus y aprenden a utilizar los objetos que los humanos dejaron atrás como líder de una de esas tribus es tu responsabilidad guiar a los primates en el camino de la sabiduría colectiva premisa con la que se nos presenta este after us vamos a cambiar de cámara los explico cómo se juega es un juego relativamente bastante sencillo por eso os decía que dice en la caja 14 años y después os cuento nuestras opiniones personales así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos after us aquí tengo desplegados los componentes de este juego tenemos tablero central que como veis tiene unas imágenes y unos números aquí te viene 1 2 1 2 1 2 y 1 2 primates de nivel 1 y primates de nivelos es muy sencillo simplemente separamos los mazos ponemos cada primate con su tipo y barajamos barajamos todos juntos y le colocamos boca abajo encima del que corresponda exactamente igual boca abajo encima del que corresponda boca abajo barajando barajas todo el mazo y lo colocas boca abajo luego colocamos pues los de nivel 1 barajas todos y lo colocas encima barajas colocas encima barajas colocas encima barajas todos juntos y colocas encima aquí tenemos una medalla en la que vemos el tipo de primate que hay en cada una de las zonas y el coste de adquirirlos por tres flores uno de nivel 1 por seis de nivel 23 de nivel 16 de nivel 236 y tres iguales de cualquiera de los tres tipos de recursos tres de flores tres de frutas o tres de estos negros y en esta parte izquierda nos indica en que es especialista no quiere que decir que no te dé otra cosa pero este y otorga más puntos de victoria este otorga más energía este más furia y este repetir alguna de las acciones de los cuadritos de tu tablero aquí tenemos unas losetas de cartón que haremos igual barajaremos y sacamos tres losetas estas losetas una serie de acciones que vamos a poder ejecutar durante el turno dependiendo de la loseta en un momento u otro son losetas que son opcionales primeras partidas te recomienda ordenador radio casé y motocicleta en la propia loseta nos indica si jugamos esta loseta nos dice que lo podremos ejecutar en cualquier momento del turno 1 2 o 3 y por 5 de energía nos va a dar 5 puntos la del radio casé se puede ejecutar durante el turno 1 te cuesta 2 de energía y cuando yo coja cartas y las ponga en mi zona de despliegue por 2 de energía puedo descartar una y coger otra si no me convence y ésta se puede ejecutar durante el turno 2 y servirá para comprar cartas por 6 de energía puedo comprar una carta y por 9 de energía por la parte 2 del turno en el paso 2 y por 9 de energía puedo comprar una de nivel 2 el resto de losetas que son otras 4 diferentes las devolvemos en esta partida a la caja en otras partidas pues sacamos aleatoriamente y tendremos tres losetas aleatorias recursos que ya hemos hablado de ellos tenemos de color azul de color naranja y de color negro y pilas que son las que corresponden a la energía cada jugador va a tomar sus dos tokens del color que haya elegido uno lo va a colocar en el nivel 0 de puntos teniendo en cuenta que el objetivo del juego es el primer el primer jugador en llegar a 80 puntos y el otro lo va a colocar en el nivel 0 de furia la furia la vamos a gastar para poder limpiar el mazo y sacar cartas que ya no nos interesen cada jugador toma una carta de ayuda y su mazo de cartas cada uno tiene un mazo de cartas que son exactamente iguales que tiene una bandera y la bandera corresponde a su color en este caso morada barajas las 8 cartas y lo dejaremos a la izquierda cogemos también todas las fichas circulares de nuestro color en este caso de color morado que van a servir para la fase en la que vamos a atraer a nuevos primates como veis tenemos los cuatro primates si yo juego una ficha está podré comprar de este tipo de primates y yo juego esta ficha puedo comprar de este tipo si juego esta ficha puedo comprar de este tipo siempre que tenga para pagar su coste y en la parte de arriba nos van a dar un beneficio este me va a dar dos de furia este me va a dar la posibilidad de repetir en la obtención de beneficios de alguno de los cuadritos que haya completado dos puntos de victoria y dos de energía vale los quejamos y los dejamos de momento ahí tenemos la partida lista para empezar a jugar lo primero reunir la tribu robamos cuatro cartas de primate y las colocaremos en una línea tal y como prefiramos estas son las cuatro cartas que me ha tocado como veis tienen unos recuadros yo las voy a intentar combinar de manera que obtenga la mayor cantidad de recursos posibles entonces iré moviendo las combinaciones de forma que obtenga la mayor cantidad de recursos posibles y los que más me interesen también ahí por ejemplo pues no pues yo la voy a dejar así que voy a obtener esto es muy sencillo vamos a resolver los recuadros completos fila a fila de izquierda a derecha y fila a fila primera fila segunda fila y tercera fila los recuadros completos uno de energía uno de energía recuadro completo dos de los recursos negros otro de energía otro de energía un recurso naranja un recurso azul dos naranjas dos naranjas azul no está completo no lo obtengo por un naranja me dan un punto puedo decidir si lo activo o si no lo activo lo que no puedo seguir para adelante y luego volver para detrás en este caso yo no lo voy a activar una negro y una pila me da uno de un punto de victoria pues tampoco lo voy a activar aquí no me da nada porque no está completo un punto de victoria y este no está completo este no está completo y este no está completo yo habría terminado el turno los recuadros aún estando completos no es obligatorio activarlos fase número 2 de la ronda a traer un nuevo primate elegimos un disco de acción que colocaremos todos los jugadores a la vez boca abajo la primera fase se hace de manera simultánea todos lo hacemos a la vez y ahora exactamente igual todos los jugadores a la vez elegimos un disco de acción y de manera simultánea imaginamos que hay otro jugador aquí hay otro jugador de manera simultánea lo vamos a girar de manera que todos pongamos el disco de acción boca arriba vamos a obtener su bonificación en este caso este disco de acción me da dos pilas y vamos a poder obtener las bonificaciones de otros discos de acción por dos recursos iguales vale pues yo por ejemplo voy a a entregar estos dos recursos para obtener la bonificación de un recuadro que me daba una pila si quisiera descargar otros dos recursos iguales podría obtener dos de furia pero en este caso ya no me interesa yo como he comprado he jugado este disco puedo comprar cartas de este tipo por tres naranjas podría comprar una de aquí y por seis podría comprar una de ahí no tengo seis con lo cual no puedo optar a comprar esas pero sí puedo pagar tres y comprar una carta aquí esta carta se coloca en la parte superior de el mazo de juego importante en la parte superior del mazo de juego no se coloca en el descarte así que eso es importante lo colocamos una vez que todos hemos terminado pasaríamos a la fase 3 que es descansar descartas todas las cartas de tu despliegue y robas cuatro cartas nuevas robando en primer lugar la que jugaste si no te quedarán cartas en tu mazo de robo robas las que tengas barajas el descarte y sigues robando bueno pues ahora tendré que hacer lo mismo que hice antes tendré que intentar colocar las cartas de manera que para mí sean lo más beneficiosas posibles y consiga hacer la mayor cantidad de cuadrados posibles que en este caso pues me cuadran bastante mal pero bueno yo creo que así sería lo mejor posible volvemos a empezar desde la fase 1 robar las cuatro cartas colocarlas en la línea como prefiramos y resolvemos los recuadros de izquierda a derecha y de arriba abajo recordar que esta carta por ejemplo en cualquier momento yo tengo aquí 5 de energía puedo decidir descartar me estos 5 de energía y recibir 5 puntos 1 2 3 4 y 5 también podría haber utilizado cualquiera de esas otras dos losetas ahora todo te dice bueno pues ahora vamos a cobrar uno negro otro negro uno azul uno naranja uno negro una de energía y dos naranjas primera fila terminada recordando siempre que no puedo volver hacia detrás ahora por uno de energía puedo obtener un punto bueno pues voy a descartarme esta ficha de energía y me sumo un punto el ejecutar los cuadros es voluntario por dos azules puedo obtener otro punto bueno pues otro punto por dos negros puedo obtener dos puntos pues también me los voy a descartar y obtengo dos puntos sigo por aquí estos cuadros no están completados uno de energía y se acabó yo no tengo más cuadros parte 2 volvemos a hacer lo mismo elegimos disco obtenemos la bonificación dependiendo del disco que juguemos en este caso me daría dos de energía si descarto dos iguales puedo ejecutar los de los demás y compro carta como voy a descartar me tres volvería a comprar otra carta de nivel 1 que pongo en la parte superior del mazo así que una vez que todos hemos terminado se va jugando siempre de manera simultánea volvemos a empezar sacamos 2 ahora es lo que os decía aquí no me quedan cartas entonces qué voy a hacer pues yo voy a barajar y vuelvo a poner las cartas y saco dos nuevas cartas de esta forma como veis vuelvo a tener el mazo de descartes activo volveré a ordenar las cartas como yo vea y seguimos jugando hasta que uno de los jugadores consiga llegar a 80 el primero que llegue a 80 puntos será el ganador de este after us ahora sí cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales bueno after us una de las cosas que os he recalcado en el inicio del vídeo era que en la caja ponía que era 14 años yo creo que es un juego relativamente sencillo a mí me sorprendió porque me quedó un poco cambiada la opinión no a mal tampoco pero sí que me esperaba un juego de mayor dureza al poner en la caja 14 años hablando del billy pensé que iba a ser un juego más complejo y me parece que en este caso el hecho de que ponga 14 años le perjudica al juego creo que es un juego de en torno a los 10 9 años que lo van a poder jugar sin ningún tipo de problema porque no es un juego complejo y además se elimina la interacción con lo cual en un momento determinado aunque no optimicen y no lleguen a ganar no va a ser una sensación negativa de que le estás destruyendo lo que están haciendo porque es un juego que es realmente bastante multisolitario a mí en mi caso ya os he dicho muchas veces que no me importa lo de que sea multisolitario pero es un building que es bastante multisolitario tiene cosas diferentes a otros como las cartas que compras que normalmente suelen ir al descarte en este caso van a la parte de encima de del mazo para su uso más inmediato entre comillas esa posibilidad que existe de ir limpiando el mazo de titis o de cosas que te sean menos productiva con la estrategia que has establecido luego tiene la parte del tipo puzzle de cómo colocas las cartas para que te cuadren la mayor cantidad de iconos posibles y te permita seguir avanzando en tu estrategia como que dependiendo el tipo de primate que compras pues va a ser más propenso a darte un tipo de beneficios creo que tiene muchas cosas interesantes pero en una línea de corte bastante más familiar a mí muy buenas sensaciones porque el deck building es una mecánica que me gusta pero sí que ya os digo que me sorprendió porque me esperaba uno un juego de mayor dureza y más dificultad y creo que es un juego muy agradable nosotros la primera partida la jugamos a dos pensando que iba a ser más difícil y creo que es un juego de corte más familiar y que se puede jugar perfectamente también pues eso con gente menos experta o menos jugadora o con chavales a partir de nueve o diez años y esa es mi opinión personal de este after us con una mecánica de building distinta a lo que nos solemos encontrar normalmente nada más que contaros espero que el vídeo os haya gustado que os sirva de ayuda perdonarme un poco la voz pero tengo la garganta tomadísima y nada ya sabéis como siempre podéis suscribiros dar al like comentar y todas las cosillas que os digo siempre un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.